Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy les voy a hacer un tutorial, es inspirado por una persona que yo sigo en YouTube y realmente, a mi me encantan, además sus videos, y sus videos prácticamente son de todo, hasta de chismes para, hasta de chismes que realmente es algo muy muy bueno. Entonces bueno, ella realmente es una de mis youtubers favoritas, prácticamente cuando sube videos de volada, de volada que pone video, realmente no le pienso para picarle y lo veo y realmente son demasiado, me encantan, son muy muy interesantes realmente. Y esta vez hizo un video, hoy miércoles, hoy es miércoles, hoy estoy grabando miércoles, entonces lo voy a tratar de subir para el viernes, que es cuando pongo videos. Entonces espero, espero poder ponerlo el viernes o si no lo voy a poner el lunes, pero bueno, este video lo voy a hacer, voy a crear el look de esta hermosa sombra que utilizo. Y por aquí les voy a dejar la fotito para que vean, y solamente espero que me quede, sé que no me va a quedar igual que ella, porque obviamente ella tiene demasiadas, para mi tiene demasiada experiencia, hace unos looks super super hermosos. Y bueno, vamos a ver que tal me queda, ojalá que no falle esto, verdad, pero bueno, vamos a ver que pasa, y bueno, vamos a crear este hermoso look de ojos que me dejó impactada. Pero bueno, vamos a ver que tal sucede, y vamos con el video. Y bueno, ya me coloque la cinta, yo hice, yo me coloque esto, ella no se lo utilizo, pero como le digo, para mi ella tiene demasiada experiencia haciendo esto, y yo realmente no tengo experiencia haciendo este tipo de looks. Y bueno, vamos a ver que pasa, para esto, ella utilizó unas, unas sombras líquidas que no tenía idea de su existencia, pero bueno, como yo no tengo ninguna sombra líquida, vamos a utilizar mi paleta, y la que voy a estar utilizando es la de Make a Revolution, con colaboración de la YouTuber Soft, y esta es la Extra Spicy, la que voy a estar utilizando. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a tratar de hacer los pasos que ella utilizó, y como está en la foto, ella utilizó, bueno, primero más que nada, el primer que estoy utilizando es el de Urban Decay, el original. Y bueno, ella utilizó lo que viene siendo tres colores, si no me equivoco, utilizó el amarillo, naranja y negro. Y bueno, para esto, voy a estar utilizando poco de corrector, lo más poco posible, ¿para qué? Para que intente darle más volumen a lo que viene siendo el color amarillo y el naranja, porque prácticamente lo que ella utilizó estuvo prácticamente brillante, y esto no va a ser suficiente, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo más posible parecido, ¿verdad? Pero bueno, voy a aplicar, voy a aplicar esto, y vuelvo con ustedes en un segundo. Bueno, yo lo apliqué solamente en un ojo, porque vamos a empezar primero con uno, y para esto voy a estar utilizando este aplicador, que no es brocha, ¿para qué? Para poder rasparle a la sombra, y que agarre más pigmento, para que sea lo más parecido posible, porque creo que esto va a ser algo muy difícil, pero bueno, voy a utilizar la... Ella primero utilizó el color naranja, no naranja, el amarillo, y voy a estar utilizando este color amarillito que está aquí, porque solamente tiene una, pero bueno. Vamos a estarlo agarrando con el aplicador, y como pueden ver, espero que funcione esto, porque... Si no funciona, realmente no sé qué voy a hacer, pero bueno. Ella lo aplicó primero lo que viene siendo del lagrimal hacia arriba, y bueno, como ven, esto no es una pigmentación increíble, como la que se ve en la foto de ella, en la que se ve en la foto de Mari, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno, prácticamente así es como que está quedando, prácticamente, no está quedando como yo lo pensaba, pero bueno. Creo que esto va a ser una misión fallida, pero bueno. Vamos a tomar el color naranja. Este naranja sí es muy pigmentoso, por lo menos esto va a ser algo, por lo menos esta naranja sí vale la pena. Este naranja sí tiene mucho pigmento. No, nunca. ¡Súper bonito está! Igual trataré de sacarlo un poquito Wow, este maná realmente sí tiene mucho pigmento Nunca me había notado de esto A pesar de que sí lo había utilizado Pero en más sí Pero bueno Me encanta ese naranja Ok, ahora vamos a agarrar un poquito de amarillo Para tratar de difuminarlo Lo que viene siendo el amarillo y el naranja Para que no sea prácticamente digamos dos colores partidos a la mitad Y vamos a tratar de No, creo que sí está bien bueno esto ahorita, ¿verdad? Porque aún falta más Creo que sí está bien todo bien Más que nada el color naranja Es muy bonito Pero bueno Y bueno, vamos a hacer Voy a hacerme el otro ojo Y ahorita regreso Y bueno, ya me apliqué el otro ojo No sé qué va a pasar Pero bueno Ahora vamos a aplicar Ahí aplico el delineador Y voy a estar utilizando yo la marca ELF Que es el líquido Y bueno Vamos a ver ¡Vamos a ver! Y bueno, ya que le apliqué Ella difuminó el delineador Lo difuminó Pero no sé cómo va a ser Este tipo de líquido Entonces, no sé si se puede hacer esto Pero bueno, vamos a ver Qué pasa Y ok, vamos a ver qué más es No recuerdo que había utilizado un color negro No recuerdo honestamente Pero bueno Bueno, yo en esta ocasión sí lo voy a utilizar Para tratar de difuminarlo con el delineador Y creo que esta paleta no es negro No se tiene, creo que es este Pero sí sea negro Porque se ve como un azul marino No sé, bueno, bueno Si no, ya arruiné todo este look Y vamos a difuminar lo que viene Uy, es que quedó muy lindo Vamos a difuminar lo que viene siendo En la cuenca del ojo Con el... Ok, esta no es... No me está dando la pigmentación Así que voy a tomar otra paleta Ahorita regreso Ok, voy a estar tomando el negro De la paleta de Two Faces Pero El problema es que esto tiene un poquito De destello Sí, bueno Vamos a ver si no afecta a esto Y vamos a ver Tengo miedo de hacer esto Ok Lo que estoy viendo Como es líquido No lo puedo difuminar Así que bueno Vamos a tener que usar el color negro Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver Como si lo hicimos todo Pero que bien O que vamos Hacer exactamente lo mismo En el otro ojo ¡Suscríbete al canal! Bueno, prácticamente Así fue Como me quedó No sé ¿Qué piensan ustedes? Fíganme ¿Se parece aunque sea un poquito A la foto? Realmente No sé Quiero decir Que le pongo Siete Quizás No sé Fíganme ¿Qué piensan? Pero bueno Voy a hacer mi maquillaje Voy a aplicar mi maquillaje Y regreso ahorita Y bueno Yo volví con el maquillaje puesto Excepto por el labial Que voy a estar utilizando Este de Anastasia Beverly Hills Que yo utilizo Un tipo de labial Exactamente De este color Realmente Este no es mi tono De color Pero bueno Vamos a utilizarlo Para ver Que tal Y si no me equivoco También utilizo Un gloss Que era de la marca De Colourpop Si no me equivoco Y bueno Como ven Prácticamente No es mi color De tono De labial Pero voy a estar Utilizando Un gloss De Anastasia También Anastasia Beverly Hills Que es un gloss Entre digamos Durazno Para tratar De constraer el color Pero voy a esperar Primero a que se me seque Para poder aplicarlo Y bueno Antes de ponérmelo Quiero decirles Que realmente No sé Que les parece Pero No digo Que me quedó Exactamente Como yo Porque prácticamente Yo sabía bien Que eso es Imposible Verdad Pero bueno Así fue como Me quedó Creo que No me quedó Es que no quiero decir Que me quedó Digamos No sé Cómo decirles Solamente ustedes Me pueden decir Que tal me quedó Porque yo puedo decir Que me quedó mal Y unos quizás Digan de que No Pues si te quedó Pero si pasó Y unos quizás Digan que no Unos quizás Digan que si Entonces bueno Solamente Ustedes mismos Son los que me pueden decir Que tal Que Que calificación Me dan Más que nada Pero bueno Vamos a aplicar El labial El gloss De Anastasia Y bueno Prácticamente Creo que Bueno No me Aún no me estoy Agranando El color Del labial Pero bueno Prácticamente Así fue como Me quedó Primero Antes que nada Les quiero decir Que les voy a dejar Abaquito Una cajita de información El link De su video Para que vayan Para que corran Y lo vean Porque prácticamente Es Le quedó Súper Súper lindo Y bueno Ella es Ya por la Ya por la emoción Al principio del video No les dije Como se llamaba Pero su nombre Es No sé si Es Mary O Mary Supuestamente Según como Lo quieras Tú decir Porque si es aquí En Estados Unidos Lo dirían como Mary Obviamente Ya lo que viene Hiciendo México Le dirían como Mary Pero bueno Como no tengo idea Realmente Cual sea la Correcta pronunciación De su nombre Se llama Mario O Mary No tengo No sé Como le digo No sé Cual es su pronuncia Cómo se pronuncia No sé Cual es su pronunciación Bien Y su apellido Es Realmente No Tampoco sé Cómo se pronuncia No tengo ni idea Discúlpame Si lo digo mal Pero aquí Ahorita les voy a dejar Su nombre Para que ustedes Lo lean Y pues bueno Realmente Ay Realmente me encantó Me encantó En el video De ya no el mío Realmente me encantó Pero bueno Como les digo Abajito les voy a dejar El link Para que vayan A su canal Les voy a dejar El link Directo A su video Y el link Directamente A su canal Para que por favor Para que por favor Vayan Y la apoyen Que realmente Hace unos peinados Hace unos peinados Hace unos Maquillajes Súper Súper Bonitos Y como les digo Su cuenta Es de Variedad Y realmente También Si te interesa El chisme Ella es la indicada Para decirte Lo que está pasando En el mundo En el mundo De la belleza Pero bueno Así les dejo Yo con este video Díganme que piensan Díganme en los comentarios La calificación Que me darían Porque realmente Como les digo Sé que no se compara Al de ella Pero bueno Más o menos Díganme Déjenme hacernos Un acercamiento Para que me digan Exactamente ustedes Que piensan No Yo si bien Que no me quedo Igual que ella Pero bueno Hice mi mayor esfuerzo Y bueno Esto fue Los resultados De Esto Y digan Pero como les digo Díganme en los comentarios Que es lo que ustedes Piensan Y realmente Con mucho gusto Receptaré Sé bien que no me quedó Súper bonito Sé bien que no me quedó Igual que ella Pero bueno Muchas gracias por este video Y no te suscribirte A mi canal Activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas De ningún video Y Les dejo mi canal De vlogs Aquí arribita Para que oigan Por favor Y me apoyen En este canal Y también Les dejo mi canal De mi cuenta De Instagram Para que me sigan Y nos vemos En el próximo video Bye